...de trabajo en Ligure y Llego, derivado en el trabajo anterior denominado Conte Ligure y Llego. ¿Qué decía? La gran obra literaria no termina en el punto final, sino en mi pieza, en el punto final. Yo creo que es la verdad. Mi presencia en el acto es para confesarles lo que ha quedado en mí de la poesía de José María Llego. Soy el lector, y más aún lector, y más aún alguien que quisiera que las cosas terminaran donde acaban. Pero hay algo dentro de mí que hace que todo lo vivido, lo soñado, lo vivido, resucite en mil cavilaciones. Cavilaciones que a veces me atormentan, que a veces me alegran, o que cambian una y otra vez de veredad. Digo esto para ser contada, para expresar que esta es una confesión de lo que me ha despertado en la poesía de José María Llego, fue grandeza que se cometió. 1874-1942, ciclo local de José María Llego, La tragedia de la guerra con Chile nos une una larga y dolorosa comparecencia. Los caudillos se culpan mutuamente de derrotas y traiciones. El arte y la política se encuentran como aliados naturales. El liberante mensaje de González Prada se extiende desde el Ateneo, el Teatro Grimbo y el Politeano, contra los culpables y pesantes. Un aleato a favor del honor herido. Los soberanos argentinos, portuarios de dinero, petroleros, campesinos, panaderos, tipoacos, cañeros, ferrocarrileros, tranviados, soferes, dan inicio a sus guerreros. La sangre y el fuego van a eliminar indetenibles. Antes, el héroe militar, surge el héroe civil, el líder obrero. Ahí están las huelgas, los paros, las violencias, las violentas reflexiones, o agitación social constante. Gritar del callao, lima, morococha, la zapaca, caladas, los gritos, los gritos, las haciendas, la solana del norte, el acán, el poder emplea la matanza, la presión, el destierro, el chantaje, contra las manos insurgentes. Héroe de acero, un poema de héroes. Héroe de acero, pica, pica, la letálica peña, héroe de acero, en la cima, de la pura guerra, del mundo ciego. Pesadosas, como penos y llantos, reciben voces, de hora y hora, los permisivos, almos y maldiciones. Rondo el día, en el compás, de la puzla, lejos, muy lejos, que la mina más poderoso, lucha, Pedro de acero. Más de 20 presidentes de la República, pasan los palacios de gobierno. Desde breves hasta largos periodos, avanzamientos, conspiraciones, de los asesinatos, que suceden unos a otros. Insurgencias civiles e indicares. El poder es un trofeo actualmente disputado. Y entre aquellas turbulencias, los trabajadores logra, Comité de Defensa, Federaciones Sobreas y Campesinas, publicaciones, congresos, confederaciones, sur de la CTP. Que es el momento del nacimiento de partidos políticos, vayas y que el Partido Socialista, que más tarde se convierte en Partido Comunista del Perú. Vaya, el Partido Autorista Perúano, surge la Unión Revolucional de Arquíza Flores, quien, de dicha la fascista, llegue al poder con la elección de Sánchez Cerro. Bastaría hacer un recuento cronológico de los acontecimientos políticos sociales entre 1900 y 1940 para tener una idea clara del ambiente de aquella época. A ello habría que agregar las guerras con Colombia, con Ecuador y las concepciones de territorios a Colombia, Brasil, Colombia y Chile. Y los armistas, y los intelectuales, repasemos, el movimiento colombiano, el cenáculo de Mauta, los nombres de González Prada, Chocano, Mariate, Bacelomán, Parcón, Sule, Egure, Vallejo, voces nuevas contra el conservadurismo de casi grande y grande, años tumultuosos y violentos, y todo aquello entretejido por la catástrofe colectiva de asistentes festividades religiosas y asistentes festividades carnestorentas. El carnaval de México, el apoteosis palastino de las viejas cortes europeas, de las cortes virreinales, era generado en los multiplicadores carros alegóricos ostaciantes de reinas, princesas, príncipes, bufones, andres. Una belleza fantástica, era el sol, que alivaba el gozo por las caídas limas, destacando en su barranco. Leo la comparsa, aseguré. Ahí van sobre el cielo las duranzas, secultando en la bruma su paradiel, y a su móvil confinante andas, y los ojos exponen a grito a él. Ahí están con la rija multicolora, cascabiles felices de la locura, ahí pasan los reños claros semblantes a la luna del alma, la luna muerta. El sol de los diablos un cierro por la deuda. El sol de los diablos bailando al ritmo en sus cajas de salientas de alma, todo sentido de rojo de terror de rumios, las batallas de pica pica, de tango, de letum, de agua, de liminas, de perfumados siluetes de frotas artificiales. El señor presidente elegante del sueño abierto, echando entre las ventinas desde su balcón. Los antifazes, las comparsas de los inmuebles brujos, disfrazados caminando ruidosos por la tarde, al municipal, al parque de la exposición, al parque de un ser con sus armas de imesas, a la plaza de arranco, escenarios acondicionados especialmente para el baile y el volvón. Un burandés correctado viviente con figuras evocadoras de tiempos y maquinaría. El pueblo hacía de lo ropedesco y caducco junto cortesano un disparate para convertirse en él y divertirse con él. Luego el momento de la despedida, el cierre de la fiesta, la sorrita del estruendo, los ñojos de camarones saliendo de quintas, de callejones, de residencias, de barrios enteros, de gondos con mueravela. Luego el lúdido se apaga tras el miedo por el ceniza y de turado de corcho quemado, resucitando apenas para unir bueno en el día de la vieja. Le doy de marcha túnebre de una marioneta a unos versos. Pobre, pobre marioneta que la van a disfrutar, considente poesía, pobre, grotesco resimutía y los ciegos salán así toda la jodía con los viejos cortesanos. Pobrecita la muñeca que la van a disfrutar. De los católicos hoy celebrando la cordillera con los centrantes eliminados y están de fiesta los católicos de la montaña han incendido sus llamaradas Cierro Puebla de Uribe. ¿Dónde la realidad y dónde la fantasía? ¿Dónde la fe de la lima beata y dónde el desdor que pagamos? En este mar de controvertidos oleajes en Perú y en especial lima transitaban por un doloroso alegre y real camino. ¿Cuántas veces el tirano de turno fue repulizado en uno o en tanto de los puñecones carneto menos? Limas armadas de la guerra y la fiesta. ¿Yeguren? ¿Yeguren? ¿Un poeta pequeñito arrugadito un viejito de andal de nudo de la nita musical? ¿Un poeta extraído de su contorno histórico en una torre de cristal? No, lo han envuelto en tanta niebla falsa que resulta inevitable despejar el panorama. Faltamos, por ejemplo, de Pedro de Aceros, un canto hermoso al obrero, al binero, al tetalar a las rocas en los socavones. Cito versos, en la cima de la oscura guerra del mundo ciego. Cierro cita. El protagonista transita de la asunción la esperanza de sus rebeliones. Abro cita. De horas en horas los primitivos altos y maldiciones. Cierro cita. Mientras el día rubio oro abro cita le comparte la gusta lejos un jejo. Cierro. Pero a pesar de las voces lejumbrosas y de la lleguera del mundo de arriba, el poeta concluye con la imagen activa, el guía del protagonista, el héroe. Cito que en la mina más poderoso lucha Pedro de Acero. ¿Hay algo aquí que nos haga pensar de un poeta o un besito asustado fugitivo de su responsabilidad social? ¿Por qué pues entonces las opiniones aplanteadas se han empecinado a representarnos a un egure angelical asexuado social habitante y habitado de lejanas leyendas de mundos irreales, ajenos? Tal vez por esa indignación típicamente criolla de teñir con anhelos de extranjera la vertiente psicológica de su creación a fin de dar supuestamente mayor cruce a su poesía. Sin embargo, con Pedro de Acero le pudiera pensar en un brote poético alzado de Buren, lo que también sería falso. La poesía de Buren es un agilón constante, en ningún momento pierde su punta la aguja, ni siquiera en temas de aparente fribelidad como la comparsa, en el que se retiene a un conjunto de jóvenes de bellos y claros de plantas que van celebrando un buitioso y alegremente el carnaval de un fino otomoles, ¿por qué los definan como cascabeles felices de la locura y la luna de sus almas es una luna muestra? A vos y se leo pocas palabras, bátenos de leer frente a frente este poema y Pedro de la cero, poema de personajes antagónimos ante los cuales el poeta linda sentencia. Preciso retornar a Egure mirarlo de nuevo, arrojando a un lado la mavera de incienso que se le ha echado encima, pisarles a un medio para que surje el hereje, no, no, de ninguna manera, simplemente leerlo fuera del concepto del poeta en su zona de cristal donde se le ha tratado de enterrar, leamos la razón. A niña que dulce esa muerte sueña la persigue el duque de los anjones y si no mienten las hablas de dueñas se acercan doradas circulaciones. En la roja armena canta el autillo y con miñaki deslace a somas y tiene incendido en un seco río murmura y tienta como la paloma. La horraca se oculta en la niña mira con sus ojos arcones la astillera ya con aliento de rosa suspira ya el cintillo descoge lastimero. Viene la coja reina y los nobles todo el duque procura alejamiento pero las aires de los justes nobles la olor ante vida el sufrimiento. Veamos este breve poema de 16 versos. La aventura de una niña acosada por el alto dinamario del linaje para el cielo el duque a quien el poeta califica de los ancones señalándolo como un ave de la casa. Cito a niña a niña que dulce se muere sueña la persigue el duque de los acones cierro cita. Euren entra así al fondo del asunto sin preámbulo ni lo ve alguno. Ella un ser soñador desvalido una criada de palacio condición que se advierte en cito las pablas de la dueña cierro mujer de clase interior que guardaba de las demás criadas en las casas de los grandes señores. También con el niñaje nombre que se daba al zagalejo pala corta igual duda generalmente de palo o galleta que usaba la mujer de los pueblos encima de la escala cito y si no miente en las pablas de dueña se acercan doradas de colación. El paisaje donde se vuelve el argumento va integrándose a la historia como un personaje más. La protagonista se cuenta en uno de los prismas de la fortaleza sola con sus ojos azules cito ojos zarcón cierro de la fortaleza derivación fonética que evidencia gustaba el asombro del terror de sobresalto cito en la roja almena cante la voz tío y con el niñaque del da se asoma y tiene sentido el dulce carrillo murmura el tiembla como la paloma el perseguidor un halcón en fluje la perseguida una leclorosa taroma una niña luego no quedará ni siquiera la verdad la niña terriblemente sola con su mirada puertas de la astillera la astillera esa aventura larga y estrecha de su mundo por la cual disparaban los defensores cito la borracha se oculta en la niña viva con sus ojos zarcón de la astillera ya como aliento de losa suspira ya el cintillo de su coge la astimera cierro cita ya con su mano derecha queda la niña ultrajada con mi cintilla suelta en el trozo final como una grotesca comparsa esa comparsa carnavalesca que casi siempre está presente en los poemas de morir aparece una corte degradada la injusta recursiva cito viene en la hoja reina y los dobles rado el duque procura recamiento pero la salla de la justa de los dobles la logra seguir el sufrimiento solo la salla de la justa de los dobles anuncian la logra del sufrimiento el inicio del dolor razón resulta así un título paralógico irónico en contrapunto con el título o el poema razón significa el honor de la cunia de los dinarios según el tan solo manifiesto de reyes estéticos en estos versos y la conducta moral del principio ¿qué tipo de mí constituye el cierre o leen la historia? un duque que viola a una niña y huye cobarde abandonando a su íntima no nos dice nada ¿por qué una reina coja? ¿por qué una reina coja? ¿acaso un efemismo? ¿acaso una cantorosa que canta el poeta contra la libertad el abuso de un mundo desgadado que da mientras suelta a sus pasiones acosta en su nombre débil? ¿un alegato a favor de la justicia social? ¿una protesta? ¿un salgazo? ponte cerca del quismo de un mundo cortesano por él leo Pelé veamos algo super sorana las princesas rubias atristes Pelé el Pelé es un muñeco a que mantean unas niñas rubias ¿no? lo vengan en una manta ¿no? lo samanqué en una manta las princesas rubias atristes Pelé se tiran a la vea en calle a la onda y loco se duele de losa compasa la jiba redonda y los cascabeles la turbia mirada tan desforculada las gentiles luces divinos del telos con gris de alas las princesas cantan la pertenecía y el pobre y al pobre y al pobre decimia sombrosa la duda y vuelve a la tierra la mezcla y aguda y pasa en torno a la loca matraca y los tiburones de la polinaca produzcan y tostas del diente metal la luz en el canto sueñan las sombras animan entiendo a las dulces rondas penincetas del mal y haya el remiso temblando de dolor cuando se entreguilla la luz colorada el alma que crece la tumba tan más recuerda la ronda la dulcina y veña la risa garante sentida en Macella las princesas rubias pasaron el día cantando placeres con la tristecía en la rondinera de la juventud y en el borigol llevando sin dueño del pobre temen y querido suelo es cristiano la tendencia de la policía hebreiana asume primera claridad en el poema del nombre y temas semejantes al pueblo de Goya en Pérez unas brotas de haber de muchachas viviente cuanteando a un viejo de carnaval las princesas rubias las tristes el chito las princesas rubias las tristes Pelele en festivas mareas en calia ronda en calia ronda egure animizador relato vislumbra en vías imágenes el trigo de despreocupados festín de unas inacuras pobres acosta de sufrimiento de lo miserable en un viejo cobra lina y loco se duele llegando en el polvo de insinuación hacer bailar su coroba al combate de los cascabeles cito veloza compasa la fila redonda y los cascabeles la turbia mirada la neclocurada la lunicum la sanita las mentiras cruces divinas estrellas con risa ideales pero que después sí cierto pero que después de la vecina como princesa del mal el ensañamiento no tiene cuándo acabar incluso al llegar el prepúscuro el pobre excelente que baila temblando de horror recibe un gesto nada digno cito cuando se entería la luz colorada le dan al pelé de la zumba armada todo el algodón de la risotada un mundo donde los contrastes de actitudes de personajes resulta que está excesivo pero eficaz cito la música dulce del guía de la honora de los de los de los de los de la dicha la carna y el pobre pelé se muere de calma de escondido mal el poeta deja bien en claro el delito la culpa la princesa rubia pasó un día cantando las sedes con asistencia en la dominera de la juventud en el golimón llevando los entuerdos del pobre pelé que hay en el suelo en física tan el golimón hace describir pintor aquí hay la especulación con goya goya y el golimón se padece en el conjunto de su obra el restaurante la oscuridad la figura clara de imagen inicial el carnaval goya pintor irónico mordaz satírico contundente egurín antes de escribir pintó y luego siguió siendo pintor y poeta joyas que hava lograr una pintura de impresiones libre de imágenes egurín una poesía de sensaciones libre de palabras egurín pintor y poeta y poteneta pintor el monedor caricaturista tan explorador de su realidad elude burlescamente el riesgo de ser descubierto como el victimario de sus víctimas resinturándolas del ministerio y lanzándolas con refinada morbracidad y no le fue mal en tal propósito muchos caieron en la coartada llamándolo manso soñador de suelieta o heriles fantásticas puertas traídas y por torno social la piedra robrada en la luz y semejantes asistenciones diñaron mucho tiempo veo esperia lámparas de la abadía como me digan como dientes ojos con las cruces azules y pensamientos rojos en la bóveda en llorado la aventura se pierde en el vacío abran esperia oigo caliento frío las lámparas me miran otra vez en ejemplo hay una cosa que los esperantes ojos señalan tenebrosa el mosete callado anuncia en el crucero noche y guerra o amor en sueño o la pregunta mora el gure no iludioso circunstancia histórica además de los pueblos referidos se atrevió a llamar a España despedios que es como los antiguos romanos destinaban despectivamente a España lámparas de la abadía cito lámparas de la abadía como vencido en con con muy entes ojos con las cruces azules y pensamientos rojos quiero citar España una tética la abadía unas lámparas o unos ojos fiscales por fuera su izquierdo y por dentro llaman cito en la móvil del llorado la locura se pierde en el vacío cierro cita vean que locura en proporciones infinitas esto abran esperia oigo que ya está frío para luego reiterar en los versos finales o cito o amor en sueño o la pregunta muerta cierro cita esperia es decir España una muestra quien se respire que abre una esperanza yerta las lámparas me miran otra vez en el templo cito las lámparas me miran otra vez en el templo hay una fosa que de sus chispeantes ojos señalan tenebrosa cierro cita los ojos fiscales aburizando repitiendo sus miradas sobre las penchas amparándose la parte más débil de ser mal su temor a la muerte a la fosa tenebrosa me gure en dar amigo de los pedras de la pseudoespanidad liberante o cual es pero también y esto no sólo por esperanza y reverencia anticlerical disconfrubia con la solidaridad bastante de la liturgia en este leo diosa amparina llegan viejos y zancos en sus mamelujos los vampiros blancos por el tiempo de las arañas bajan las longas estrellas buscan la domacina de la diosa amparina y con signos rojos la miran con sus tristes ojos a dormir en dieta y en su idioma desconocido de reto revisemos esta diosa amparina ¿quiénes son los vampiros blancos? se estrechó la piraria con la que el poeta designa aquellos protestos personajes que cito digan viejos y blancos en sus mamelujos cierro cita y que luego cito por el tiempo de las marañas bajan las longas pestañas buscan la matina de la diosa amparina que ante la tal religiosa adultaria empieza sin idiomas desconocidos y arreglados ¿contra quién están perdidos trazos? ¿quiénes son estos personajes que se realizan por los textos? ¿que tienen que echar a la vida los sueños de las noches hermosas y que besan un idioma desconocido? ¿es acaso ocurre en un antipodical cansado de poesía? ¿no es el supuesto cantor el premiano un recurso artístico muy especial una poética singular? Leo el duque hoy se casa el duque no es tiene el llante de una juega y con pentones escarratas su vida cabalgada a la una a las dos a las diez que se casa el duque primón con la hija de Pablo de Rodó en la capilla estar bella mando venido el duque traseña los magnantes postradores aduladores al suelo entre nantes inclinos los probados judicientos están sujetos 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 y la turba venenuda estornuda 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 y a los pórticos y a los espacios mira la novia con ardor son sus ojos dos topacios del guión y hacen piedos alemanes nombres rojos como alacrán concentrando sus rechueños grita el más curio de ellos quien agarró el duque entre viene ya el cortejo se irrita que el duque no viene se la comió patita continuando el tránsito con la poesía guerellana relemos el duque el puesta refiere el tema de una boda por rada la novia frente a la taza es el destrante el novio el ambiente una corte saturada sofisticada por oído y las somalidades para ciegas los protagonistas educan y la velga el poema se inicia como la función de una tazuela el escenario salido tan luego se le va a ser el pelón cito José Cáceres duque no es bien el chante viene el juegue con pedones escarlata podría caballar la polencia teatral y ropeleca donde el chante esa dignidad religiosa que dirigía el coro en la iglesia el juegue los nobles y adornados caballeros están listos a cumplir papel luego aquellos versos se evocan que se bien entusiasta de una barra alentando a sus partidarios a la una a las dos a las diez que se calla el duque primor con la hija de todos los los cita un sarcástico prelucio de la dominación que te adecina cito y en la capilla está la bella mando a veniendo el duque tras el cita mientras tanto lo ridículo llega a sumarse mostradores aduladores al suelo el que nacho inclinan corbadas quiero cita calificativos evidentes de la forma despectiva y diente caricaturesca con la figura y mira y trata a ese mundo que en el poema y eso es una constante en la poesía higuriana ha de resultar convertido en un agarramiento de bufones burlados dando marco al espectáculo cito la turba venenuda estornuda 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 la turba venenuda acaso la muchedumbre del pueblo confusa y sobranada deslumbrada impacible burlona cínica embobada cada palabra cada imagen aproxima el argumento al sorpresivo y garante de su cito y a los pórticos y a los espachos mira a novia como a dos son sus ojos dos opacios del idioma la novia traduce en sus ardientes miradas el sobresalto la impaciencia se muere el desplante la fiesta la alegría de la fiesta se va demorando cito ya sentieron los ademanes nombres rojos como a la carne concentrando sus reflejos otra vez se latían el aguijón libriñano junto a los forzadores los poderosos los como a la carne rojos hasta que grita el más escuro de ellos el curio de ellos quien al gran juguete tiene y al corte con ferrita a lo de luego la puntada final de la comedia el lujo que no viene se lo ha comido con papilla humor bordacidad y horián el concurso de la fábula mediante el cual convierte a los personajes en animales en peces en cosas inversas de la fuente significaba una actitud estética manejada magistralmente por el uri si no recordemos algunos trazos de las bodas vienesas cito casas de las barraceras infantes soblondos delirando rubias gigantes cretinos ancianos primas de odas la gran obra que dice princesa de viena la novia coja enanos desechos pluma de la pesadilla visión grotesca fantasmada una voz de poeta que hace la supuesta candorciada una alegoría una metáfora para expresar su memoradora sentencia ¿dónde puede ser poeta sin compromiso con su tono social? ¿dónde puede ser naturales con la mito musical? sencillamente el hombre fluente el poeta sólido y verdadero esta ponencia no pretende ser una lectura que agüece el tema apenas una ventana abierta para sumar por ella una inquietud el uri compartió sus momentos con creadores como González Prada Chocano por quien incluso firmó el petitorio para su coronación Valeromar Mariachi Zulis el fundador de la asociación Proindict Basalde Farcom quien acompañó a Mariachi en su viaje rojo Gustamán Vivaiva Vivaiva Vanillán Carrillo y eso ya lo hagan decir prima de hasta que había una reflexión en el propio Uri en sus prosas cito el Uri la idea de la mente humana es un signo dinámico de un proceso anterior la instrucción revelatriz en conjunción con la presencia objetiva y la imagen pretensa crea lo que denominamos idea la génesis de la idea reclama la imaginativa de una línea de forma un elemento atómico espiritual positivo y otro negativo y un determinante cierre el cosmos de la poesía de Uri tiene la barata un mundo anacrónico decadente aleteando como una plaga del pasado ante un presente absurdo y enojecido el choque de ambos mutos del pasado y presente pasadista se produce la desintegración el cataclismo la simbiosis de la cual el poeta toma las formas que requiere da la sensación a ver su poesía que entramos en uno de esos húmedos y guardados almacenes oscuros de los templos donde se depositan imágenes envejecidas destataladas Eurin nos dirá cita Eurin podríamos pensar que de las fuerzas elementales encontradas se realiza un modo orgánico espiritual que se instrumenta en sonidos pues no se puede pensar sin la palabra mental pues no se puede pensar sin la palabra mental se diría que la idea tiene vida propia que puede crear pues las sugerencias que produce una especie de creación en la idea de su corazón debería ya lo vimos tales animaciones ponen frente a nosotros a un hombre de gran lucidez y conocedor de sus propósitos no después del ingenismo que se tendría en su cuestión José María Eurin le dio un falso en silencio de aquellos que le asegurían cualidades angélicas y lo dedicaban como niños sorprendidos deslumbrados de frente a todos sin al final sino a regolearse con figuritas de juguetes de incontaminada imaginaría Eurin es un poeta crítico de creación meditativa y sentenciosa que otros sentimientos debería guardar en secreto en palabras mudas su espíritu inconforme burló disparando brazos con atratada tontería y él apareció siempre desconcertando al adversario invisible a los ojos del contrincante camuflado en sinonía poética si es quito orgullo el escepticismo la inutilidad de las cosas pensar no pensar todo y sufrir cada luz es nueva sombra y un nuevo engaño cada amor la vida es una ala negra que se vuela en la noche siendo un alma fatal los sabios sería entretenerla llevándola en avión de alegría o ilustrándola con máximas soviñetas ideales detrás un hilera de recuerdos muchos delante de un paisaje al parecer desconocido y en el fondo guarda el horizonte con otro cierro fin la fórmula es un decir de su poesía el enunciado de su poesía difícil responder que no Eudin es en síntesis el creador de una poesía nueva a la que yo llamaría o llamo poesía de animación entrar en sus páginas es como entrar a una película de dibujos animados donde los niños pueden ver lo que ven los niños y los adultos pueden ver lo que ven los adultos gracias gracias